Música 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 Hola amigos si me ha de Youtube Os voy a enseñar El segundo nivel de Silly One Bueno voy ya Al segundo nivel de Silly One Hmm E Voy a enseñar Música 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 No, no, dedo. Tengo que quitar el enchufo. Tengo que quitar el enchufo. No, no, dedo. Tengo que quitar el enchufo. 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 No conseguí todo. Bueno, en el primero tengo dos, en el segundo, tres, las tres, y ya, en el próximo, tomaré el otro, pero a ver, no se puede, no lo puedo usar a los otros, o a lo mejor viendo el video, no se, pero no se, bueno, en el siguiente video haré el próximo nivel, el tercer nivel, por si os ha gustado el juego, o sea, el video, por darle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.